Autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre confirman que en la zona norte y sur del país han autorizado a partir del 1 de agosto el aumento de la tarifa en los buses urbanos e interurbanos. El valor subiría según el lugar y la ruta. Ya sería de 1 lempira, 2 lempiras, 5 lempiras o hasta 10 lempiras. Se llegó a un acuerdo a partir del próximo 1 de agosto ya se aplica un aumento de la tarifa de 2 lempiras para el autobús regular y de 1 lempira para el Ejecutivo en la zona norte del país. Además un beneficio fiscal que cuando ellos van a ponerle combustible a estas unidades de transporte van a tener un ahorro de 5 lempiras en la bomba en lugares ya establecidos por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. También el sábado anterior se llegó a un acuerdo con transportistas de la zona sur del país en donde se les autoriza un aumento del 10% para las unidades de transporte interurbanas. A su tarifa y un aumento de 1 lempira para el transporte urbano. Asimismo también 5 lempiras de ahorro en los derivados del petróleo en lugares donde el IHTT pues designe. Estas son las nuevas tarifas. Sin embargo aclararon que este aumento solo es para los buses ya que con el sector taxi aún no logran conversar para lograr un acuerdo. Es principalmente el transporte de autobús urbano irregular en la zona norte del país, interurbano y autobús urbano de la zona sur. El taxi todavía no hay ninguna plática, no hay aumento al taxi a nivel nacional, el colectivo por supuesto, no obstante es importante pues informar a la población de que los días luego se van a mantener para no afectar a ninguna de las partes. Asimismo señalaron que siguen dialogando con otros transportistas para lograr una solución. El objetivo es llegar a acuerdos con todos los transportistas a nivel nacional y hay un acuerdo importante con los de la zona norte y la zona sur de Honduras, falta la zona central, importante dirigente del transporte, pero nosotros esta semana vamos a seguirnos reuniendo a fin de que se llegue a un acuerdo, recordemos que es un diálogo, no puede ganarse el 100% cada una de las partes porque es una negociación, en una negociación lo que se busca es equilibrar y principalmente no afectar el bolsillo de los usuarios del transporte que son los que utilizan las diferentes unidades a nivel nacional. En horas de la tarde mandaron un comunicado en donde señalaban que el sector taxis también de Tegucigalpa se une a esta propuesta de aceptar aumentar un lempira. Con imágenes de Osvaldo García, Paola Cobos, Noticias 6.